Hola y bienvenidos a microquads un día más. Mi nombre es Dani y hoy lo que vamos a hacer en el tercer capítulo de nuestra entrega va a ser empezar a montar todo lo que es un poco la electrónica de nuestro drone. Como siempre vamos a ir explicando poco a poco lo que es la teoría básica de nuestros componentes de lo que vamos a hacer y un poquito en general componentes que no salen pero que son parecidos para que digáis ostras yo no tengo esto pues yo tengo tal historia vamos a explicarlo también un poco generalmente los componentes que hay para montar en nuestros drones para que nos sentáis muy perdidos en el tema este así que sin más esperas vamos a ver qué tal nos sale y ya en la mesa de montaje recordemos que el anterior capítulo montamos tanto el frame motores y organizamos un poco los cables ahora es el turno de nuestro stack vale un stack que es un stack para que nos entendamos todos vale es una torre de componentes como vendría a ser esto como lo que estamos montando que lo lleva todo variadores controladora de vuelo pdb integrada en los variadores todo vale y que es todo lo esto que me acabas de decir activa más dejado loco variadores pdb karma karma vayamos por partes como dijo ya que el destripador ahora os lo iré contando nuestro stack se compone de una controladora unos variadores y el condensador que anda por aquí aplastado ahora es el turno de nuestros variadores va a ser lo primero que conectemos ya que van conectados a los motores vale los variadores que son unos variadores lo podréis encontrar con la palabra variador o bien esc viene a ser lo mismo no os compliquéis hay de dos tipos para que nos entendamos hay los variadores que son cuatro en uno y luego los individuales que son estas pequeñas cositas obviamente con cables este ya es reutilizado pero viene a ser lo mismo esto es una plaquita que realmente lleva cuatro de estos pequeños chips integrados ya en la misma placa estos en cambio dirán por ejemplo en las patas generalmente que tienen de especial unos y otros bueno a la hora de hacer un montaje cuando quemamos un variador por ejemplo va a ser mucho más sencillo reemplazar un variador de estos ya que obviamente esto rondará a los 89 10 euros y esto pues puede rondar los 30 40 euros claro obviamente multiplicamos por 4 y bueno y no sale el precio viene a ser exactamente lo mismo pero si quemamos uno quemaremos este y reemplazaremos uno si quemamos uno de estos reemplazamos la placa entera no hay más historia la gente recomienda estos por lo que os acabo de comentar pero yo personalmente os voy a recomendar que uséis stacks 4 en 1 porque porque a la hora del tema montaje os va a ser mucho más sencillo el pasar todo lo que viene a ser el tema este de alimentar la placa los cables de los motores mucho más sencillo con un cable citó como el que va conectado aquí a nuestra controladora de vuelo vale el tema protocolos vale cada variador tiene unos protocolos en este caso lo que vamos a montar son unos protocolos de dshot 600 yo personalmente no usaría un protocolo que baje de dshot 300 a partir de ahí hay los que ya están obsoletos para que nos entendamos están obsoletos ya bueno funcionan pero muy mal muy mal están los one shot y los multi shot que esto sea olvidados de ellos a partir de ahí ya tenemos el dshot 300 en este caso el dshot 600 luego ya dshot 1200 y ya creo que son el pro shot 1200 no tiene más que eso realmente la velocidad de transmisión de datos que va a hacer un poco que cuando nosotros le demos al gas la respuesta que le demos a la chuchón de gas pues sea más lineal vaya más suave para que todos nos entendamos no tiene más historia que esto yo repito os recomiendo que uséis variadores cuatro en uno de un stack podéis coger un variador cuatro en uno y coger vuestra misma placa sí sí pero vamos a estar en las mismas hay veces que el conector que sale de aquí no va a ser el mismo conector que admitan la placa así que cuidado porque igual tenéis que cambiar el tema este de los cablecitos guiaros siempre por stacks si ya estáis empezando si no está bien que probéis a hacer vuestros inventos cojáis incluso variadores cuatro en uno hay cuatro en uno individuales que también podréis conectarlos a una placa a ello es una placa hay una placa ello es una especie de todo en uno y eso no es un stack no no es un stack para que nos entendamos el stack lleva variadores esto no esto requerirá de variadores individuales ahora ya luego os lo explico con más detalle cuando hablemos de las controladoras de vuelo ojo el tema amperajes de los variadores se me olvidaba comentaros para que cada variador para que nos entendamos tiene un límite ese límite es el amperaje si nosotros ponemos un motor que con unas palas en concreto depende de las palas si son con más inclinación más amperaje causará cuidado porque lo quemaremos vale como sabemos más o menos que amperaje nos va a producir un motor con una pala como os comenté en el capítulo anterior hay una página donde podréis ver una serie de motores con una serie de kv vale vienen a ser las revoluciones por minuto que nos indicarán más o menos eso el tipo o sea la cantidad de amperaje que nos produce también hay un montón de vídeos de gente que coge y prueba un motor con una pala y pues prueba a ver el amperaje que da vale cuidado con esto porque repito si en este caso tenemos unos variadores de 40 amperios generalmente para cuatro celdas no una batería 4s para que nos entendamos no va a haber problemas con 40 amperios vale también repito depende del motor que le pongamos depende de la pala esto del amperaje es un mundo por eso recomiendo los vídeos sobre todo coge unos un amperaje que varíe de 30 a 40 amperios si vais a por las seis celdas que queréis ser un pro y vais a reventar el drone lo primero que os digo hay cada uno que haga lo que quiera pero yo os recomiendo que empecéis a 4s o a 3s y con unos variadores como os he comentado de unos 30 a unos 40 amperios que sería esto 30 amperios por ejemplo es un variador individual de estos es un resta y bueno hay una infinidad de variantes desde 30 a 35 40 45 hasta 60 amperios bueno podemos encontrar de todo y es lo que os recomiendo de 30 a 40 con eso vais sobrados generalmente revisad antes lo que vais a poner en vuestro drone si no seguís el montaje oye 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 para el carro yo tengo una pdb y tú no estás hablando de pdb no usas pdb vale que es una pdb realmente hay gente que llega hasta a pensar que una pdb es una controladora de vuelo cuidado porque no la pdb lo único que nos hace es alimentar a la controladora de vuelo ya está simplemente nosotros conectamos la batería aquí y luego pasamos un cablecito que saldría de este conector a nuestra controladora de vuelo también nos vale para conectar los variadores individuales y sacar el cablecito de cada motor también saldría del conector y luego conectarlo a nuestra controladora de vuelo es una especie de intermediario para que nos entendamos pero no es una controladora de vuelo lo que vamos a hacer es desconectar este cablecito que va a nuestra fc para evitar que caigan gotitas de estaño y dañemos la controladora vamos a mirar hacia dónde lo organizamos con referencia con el cable ya que luego el cable va conectado a la controladora y nos servirá de guía ahora lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo así y veremos que así tal cual sin separadores ni nada no se podría montar ya que los tornillos no llegan por este conector así que lo que vamos a tener que hacer va a ser abrir nuestra cajita de separadores de nylon y mirar el tamaño que se adecue mejor al espacio que queramos dejar en este caso cogeremos cuatro separadores de este tamaño depende del frame que tengáis pues cogeréis unos de más tamaño o menos yo voy a coger este porque también debajo quiero montar el receptor cerramos la cajita para que no se pierdan y los montamos y ahora sí que sí una vez con los separadores de nylon puesto vemos que ya nos encaja a la perfección nuestros variadores cuatro en uno perfecto ahora es el turno del soldador lo que vamos a hacer ahora va a ser soldar los tres cables de los motores esto no tiene mucho misterio simplemente medimos un poco la distancia que nos lleguen bien los cables mejor que sobre que no que falte en este caso vemos que el cable que está expuesto es demasiado largo y eso hemos de tener cuidado porque nos puede quemar un variador lo que haremos será cortar un poquito la puntita hasta que sea lo ideal ahora sencillamente soldamos el cable a los variadores no os preocupéis por el orden que hayamos de soldar porque esto no tiene ningún orden simplemente un cable a cada conector ojo porque si aguantamos el cable así nos quema como estáis viendo en el caso de esta soldadura no acaba de agarrar debidamente yo pensaba que tenía flux de las otras soldaduras pero parece ser que no así que añadiremos un poquito más de flux para que agarre mucho mejor tenéis que tener mucho cuidado porque el flux es un gran conductor de la electricidad y si dejamos algún pegote por los componentes electrónicos lo más seguro es que los quememos así que si os cae algún pegote sobre todo secarlo muy bien por lo demás como estáis viendo añadimos un poquito de flux a los demás puertos donde vamos a conectar los cables y así nos evitaremos más problemas por el estilo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 la placa, en este caso la tenemos por aquí, y esa flechita lo que nos dice es que está orientada, la parte delantera tiene que ir hacia allí, pero como os he comentado, si por lo que sea nosotros la hemos puesto del revés, mirando hacia aquí en vez de hacia allí, pues también podemos decirle, oye, en vez de la parte delantera que sea esto, ahora la parte delantera está al revés, o de lado, o como queráis, todo esto repito, el capítulo de programación, no os preocupéis, el giróscopo, para que me entendáis también, puede sufrir problemas cuando tenemos unos motores muy viejos, o una mala configuración que veamos en la cámara luego, o mismamente en las gafas FPV también se puede llegar a ver, que vemos que dices, ostras, la imagen está vibrando, eso que parece un terremoto, el dron, ¿cómo puede ser un terremoto en el aire? Sí, es la configuración, el giróscopo lo estamos volviendo loco. ¿Cómo evitamos eso? Vale, podemos hacer dos cosas, o bien compramos una controladora de vuelo como las Kakute, que traen el giróscopo, que es esta piececita de aquí, acolchada en una especie de almohadilla, esto lo que nos hace es evitar todo el tema de vibraciones, o bien, en los motores podemos añadirle un sistema anti-vibración, los venden ya diseñados, que son una especie de espumitas, o de gomitas, y eso lo ponemos entre el motor y nuestro frame, podemos hacer lo que queramos, y como veréis, también hay dos tipos de CCs, como os he comentado antes con el tema de los variadores, hay la controladora de vuelo normal, la de toda la vida, la que o nosotros vamos soldando cablecito del motor, motor, o lo conectamos aquí, o bien, para que me entendáis, están las AIO, A-I-O, no tiene más, es una especie de todo en uno, para que me entendáis, como un stack, pero un poco más comprimido, porque ya os he comentado que esto no trae variadores, cuidado, no se os ocurra conectar los motores aquí tal cual a pelo, porque vamos a quemar tanto los motores como la placa, seguramente, cuidado. Esto lo único que tiene de especial es que aquí, en estos dos pads, sí que conectaríamos el cable de la batería que trae, pero aquí, igualmente, donde van conectados los tres cablecitos de los motores, sí que necesitaría el tema de los variadores individuales, ¿vale? ¿Puedo llegar a conectarle un variador 4 en 1? Sí, pero es un poco chorrada, ya que la gracia de esto es que, claro, si hacemos un montaje de un chasis que sea muy, 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 muy planito, a lo mejor sí que nos conviene una placa de este tipo, poner los variadores en las patas ya separaditos, y lo que haremos, pues es eso, en vez de tener los variadores aquí, la controladora de vuelo, y luego encima, el transmisor de vídeo, pues nos ahorramos una placa y bajamos bastante el nivel. Depende del montaje que hagáis, podéis poner una cosa u otra. Yo, si estáis empezando, siempre os recomiendo frames que sean bastante grandotes, altos, que tengáis espacio y tiempo para montarlos, porque esto requiere mucha calma, mucho estudio, ver muchos vídeos de YouTube, como hice yo en su día, y, bueno, paciencia, mucha paciencia. Y listo. Ya con esto, solo tendríamos que poner las tuerquecitas en su sitio, pero ahora mismo no lo vamos a hacer, ya que yo quiero facilitar un poco el tema del montaje del receptor, y vamos a poner unas bridas en las patas para agarrar los cables, y a la vez, como veréis en el próximo capítulo, aguantar las antenitas de nuestro receptor. Unas bridas las tiene cualquiera por casa, si no, vais al chino más cercano, y ale, bridas del chino, que son como las del vídeo. Esto no tiene mucho truco, simplemente buscamos un buen agujerito, dejamos los cables bien tirantes para que quede lo más bonito y recogido posible, y apretamos. No tiene mucho misterio. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser cortar el cachito de bridas sobrante de la parte de atrás. ¿Y por qué no cortamos las bridas de la parte de adelante? Porque, como os he comentado, yo lo que voy a hacer es usar las bridas de la parte delantera para agarrar todo lo que son las antenas del receptor de radio. ¿Y por qué ponerlas delante? ¿Puedo ponerlas detrás? Claro que sí, puedes ponerlas donde tú quieras, siguiendo dos simples normas. Primero, y la más lógica, es que las hélices no toquen en lo que es la antena, porque si llegan a tocar, cortaremos la antena y adiós, adiós drone, porque perderá señal y lo perderemos por ahí. La otra norma es que las antenas tienen que estar en un ángulo de 90 grados. Es la mejor manera de la que tendremos mejor calidad de señal de radio. Por lo demás, podemos colocarlas como más rabia nos dé. Sigamos con el montaje. Bien, y ahora lo que vamos a hacer ahora es conectar ya nuestro receptor de radio. Este pequeño receptor es un XM Plus de FRSKY, ya que nosotros, para el vídeo, usaremos una Taranis QX7. Tenía pensado hacer tanto el montaje con FlySKY y FRSKY, pero como he buscado por casa y no tenía más receptores, vamos a hacerlo solo con una Taranis QX7. Este pequeño receptor es uno de los mejores que encontraremos para FRSKY, ya que dan muy pocos problemas y, como veréis, es pequeño. Traen siempre una pequeña hojita donde vedremos dónde va conectado, dónde tenemos el botón de BIN, todo un poco de información básica. Aquí nos dice que está aquí al lado de las antenitas el botón de BIN, ya lo tenemos aquí localizado. Aquí debajo tendremos también ya los pines donde conectaremos todos los cablecitos. Trae unos pequeños pines en la bolsa. Yo no recomiendo utilizarlos ya que pesan y es un engorro luego el conectar cables allí. Para facilitar el tema de soldar encima de esta pequeña plaquita, lo que vamos a hacer va a ser agarrarla con unas pinzas. Si no tenéis, también podéis hacerlo con un poco de Blu-Tag o de cualquier manera que agarréis el pequeño chip para que no se mueva. Ahora, tenemos que conseguir tres cablecitos así para conectarlos a nuestro receptor, ya que este receptor no trae ningún cablecito. Sobre todo, yo recomiendo que sean tres cablecitos de colores diferentes, ya que así luego no nos confundiremos a la hora de conectarlo a la placa, ya que si confundimos el positivo y el negativo podemos quemar o el receptor o nuestra controladora de vuelo. Y listo, una vez tenemos los tres cablecitos soldados en su sitio, ya tenemos casi todo hecho. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser enroscar un poco estos cablecitos para que nos quede un montaje más limpio y podamos también calcular mucho más el cable. Porque tanto no es bueno ni que haya cables tirados por ahí, luego ni que nos sobre cable ni que nos falte cable. Todo en exceso es malo. Así que vamos a calcular primero dónde va conectada. En este caso va a ser por aquí. Este es el pad de ese bus. Recordad, si tenéis una FlySky, tenéis que mirar en vuestra controladora dónde irá conectada. Y ahora os pondré una imagen por aquí para que veáis dónde va conectada una FlySky a nuestra manbag. Y listo, ahora ya soldaremos. Recordad, el negativo a negativo. Positivo depende del receptor que hayáis comprado. Si va a 5 volts o a 3,3. En caso del XM Plus va a 5 volts. Y ya luego el de señal, repito, lo mismo. Si es FRSky, tenéis el pad de ese bus. Si es un FlySky, tendréis que conectarlo al e-bus. Pero ojo, como e-bus no hay, donde tendremos que conectarlo es al RX1. Como os he pasado antes la foto, ya sabréis dónde está el RX1. Y listo, ya con esto solo nos quedaría enroscar un poquito más los cables para que nos quede todo mucho más limpito. Y ya estaríamos. Y ahora ya lo que haremos en este caso, que es el mejor momento para hacerlo, va a ser bindear nuestro receptor. Bindear, para que me entendáis, quiere decir enlazar nuestra radio con nuestro receptor. En el caso de la QX7 es bastante fácil, ya que simplemente abrimos la radio, creamos un nuevo modelo por aquí. Vamos a buscar un modelo donde podamos crearlo. Y cuidado con esto, el modelo es Multi, no Delta. Aquí la he cagado y tenemos que volver hacia atrás. Y ahora sí que sí, le damos a Multi. Cogemos y vamos dando Page, Page, Page hasta pasar todas las páginas y lo confirmamos. Y ya con eso tendríamos el modelo creado. Ahora lo que haremos, en mi caso, va a ser ponerle un nombre para diferenciarlo del resto. Yo, por ejemplo, le pondré TBS, ya que es un frame de TBS, así que le pondremos mismamente eso. Y ya con el nombre puesto, solo tendríamos que ir bajando hasta abajo o bien tirar hacia arriba. Y primero revisar que esto esté de canales 1 a 16, que es lo que admite el XM+. Si es un receptor de 8 canales, pues de 1 a 8. Le damos a Enlazar y vamos hasta donde pone Telemetría 9 a 16. Vale. Ya luego por lo demás, lo que voy a haceros para que entendáis cómo son las lucecitas del XM+. Va a ser enseñaros primero cómo es cuando no está enlazado, cómo es cuando está buscando el receptor alguna emisora para bindearse y luego, obviamente, cómo es cuando está bindeado. Primero, lo que voy a hacer va a ser conectar la batería sin estar enlazado. Así veréis cómo es cuando detecta que no hay nada enlazado. Como veis, hay una lucecita roja parpadeando y nos dice que eso no está bindeado. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desconectar la batería. Cogeremos una de las pinzitas y si no, alguien que nos ayude a agarrar el receptor por el botoncito de Bind. Y, en este caso, apretamos el botón de Bind. Cogemos la batería y conectamos. Como veis, se acaban de encender dos lucecitas fijas, una verde y una roja. Como os he comentado, vamos donde pone 9 a 16 telemetría on y le damos. Automáticamente, la lucecita roja empieza a parpadear. Eso nos dice que ya la ha detectado la emisora. Y ahora lo único que tendríamos que dar es al botón de Exit, para atrás, 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 hasta el menú principal. Ahora ya solo desconectamos el dron. Desconectamos el botón de Bind. Y ahora veréis cómo es la lucecita cuando está bindeado nuestro dron. Volvemos a conectar la batería. Y cuidado, porque aquí, como veis, si no alejo la emisora, no aparecerá la lucecita. Esta lucecita verde nos dice que está bindeado. Cuidado, porque si está la emisora cerca, como os he dicho, tiene un pequeño fallo de sensibilidad y detecta que no está bindeado. Que no hay señal. Tendréis que alejarla un poco. No os asustéis si tenéis la emisora pegada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un poco de termo retráctil. El termo retráctil, sobre todo, ponedlo porque he visto casos de gente que mete un receptor, un variador, así tal cual, encima del carbono. Y el carbono es muy, muy conductor, con lo cual vamos a quemar todo lo que sea electrónica y esté así a pelo encima del carbono. Mala idea. Miramos la medida más o menos que vamos a necesitar y le pegamos un tijeretazo a la altura que necesitemos. Traga, traga. Lo que haremos será primero meter las antenitas de nuestro receptor para que no sea mucho más fácil y no tengamos problemas luego para sacarlas. Sobre todo, lo que tenemos que tener cuidado también es que quede las soldaduras bien protegidas, ya que como os he dicho, si la soldadura toca el carbono, vamos a quemar algo. Y no es lo que queremos. Así que tapamos con mucho cariño y muy poco a poco todo lo que sea el receptor y sus soldaduras. Ya una vez lo tengamos cubierto, lo que vamos a hacer va a ser con un mechero calentar un poquito, un poquito. No hace falta que lo incineréis. O bien ya con un secador de pelo, con una pistola de calor también. También podéis hacerlo si nos dejan un mechero en casa porque sois pequeños. Así que poco a poco le vamos dando forma y ya tendríamos nuestro receptor prácticamente listo. Y ahora ya lo que haríamos sería meter nuestro receptor por debajo de todo nuestro stack para que quede bien escondidito, no tenga ningún impacto ni nada. En mi caso, para que no quede todos los cables fuera por ahí muy feos, voy a meter los cables que llevan al receptor por debajo de nuestra controladora de vuelo. Así que dará más escondidito y más recogido. Esto requiere de un poco de maña porque como veréis, primero tenéis que meter el receptor, luego sacar un poco las antenas y va a ser un poco difícil. Así que yo me quedo aquí peleándome con mis antenas y mi receptor para saber cómo colocarlo adecuadamente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que tengáis unos buenos vuelos y no olvidéis dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo estáis aún. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!